... Tres jóvenes fueron detenidos en las últimas horas acusados del crimen de Cristian Bejarano, el hombre que fue asesinado a balazos en el partido bonaerense de Ezeiza, cuando se resistió a que le robaran el cuatriciclo que le había regalado para Navidad a su hijo de 13 años. Las detenciones se concretaron tras 13 allanamientos realizados por personal de la Jefatura Departamental La Matanza en distintos puntos del conurbano. Los apresados tienen 18, 19 y 23 años y se les secuestraron armas de fuego. Una de las detenciones se efectuó en una vivienda ubicada en colectora de Avenida General Paz al 15.255 Torre 1, situada en la localidad bonaerense de Villa Madero, partido de La Matanza. Otra captura se realizó en calle Varadero 1986 de Ingeniero Budge, Lomas de Zamora y la restante en el asentamiento 1-11-14 de la zona porteña de Bajo Flores.